Una de las mayores alegrías que tengo como sacerdote, como párroco, viene a ser cuando visito las casas, tengo que visitar un enfermo o llevar la comunión a alguien, toco el interruptor, escucho una voz, ¿Quién es? Y yo digo, soy un pecador, y escucho, pase Padre Carlos. Una vez una feligresa se me acercó para corregirme, y me dijo, Padre, no se llame así, está dañando su autoestima. Por supuesto que yo no le he hecho caso. Soy un pecador. Hoy me identifico totalmente con la segunda lectura. Primera de Timoteo 1.15. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, siendo yo el primero. Qué bonito. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, siendo yo el primero. Somos pecadores. Pero, queridos hermanos, la misericordia de Dios es más que nuestros pecados. Somos pecadores que queremos convertirnos, somos pecadores que amamos a Jesús. En la vida de San Felipe Neri, se cuenta lo siguiente. Había una religiosa que estaba obsesionada con la condenación eterna. Esta religiosa pensaba que se iba a ir al infierno. Y San Felipe Neri la fue a buscar para hablarle. Pero esta religiosa no entendía razones y pensaba que estaba condenada ya. Y le decía a San Felipe Neri, padre, mi destino es el infierno. Y San Felipe Neri le dice, hermana, ¿para qué vino Jesús? Para salvarnos. ¿Y para quién vino Jesús? La religiosa contestó, vino para salvar a los pecadores. ¿Y usted qué es, hermana? Soy una pecadora. Entonces Jesús vino por usted y con la sangre de Cristo se irá al cielo. Queridos hermanos, somos pecadores. Y Jesús ha venido para salvar a los pecadores. Lo que nos anima a la conversión es una gran verdad. Dios es infinitamente misericordioso. Pero no hay que jugar con la misericordia de Dios. Tenemos que convertirnos. Hoy hemos escuchado en el Evangelio las tres parábolas de la misericordia. ¿Cuáles son las tres parábolas de la misericordia? La oveja perdida, la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Vamos a quedarnos con la parábola del hijo pródigo que debería llamarse la parábola del padre misericordioso. El mérito es del padre, no del hijo menor que despilfarró su herencia con prostitutas. Tampoco el mérito es del hijo mayor que aparece como celoso y envidioso. El mérito es del padre y el padre es imagen de Dios. Y en esta parábola Jesús nos enseña cinco verdades sobre Dios en su relación con nosotros. Vamos a analizar estas verdades. Número uno, Dios respeta. El padre respetó la libertad de su hijo. El hijo le pide la herencia, el padre le da lo que le corresponde, el padre respetó la libertad de su hijo, el hijo se fue. El padre no lo encadenó, no puso candado en la puerta, respetó la libertad del hijo. Hermanos, Dios nos respeta. Y nosotros tenemos que usar bien nuestra libertad. Porque cuando usamos mala libertad, convertimos la libertad en libertinaje. Y por eso existe el infierno. Estamos hablando del misterio de la libertad. Hoy hemos escuchado en la primera lectura como Israel usa mal su libertad. La libertad se hace en un becerro de oro, cae en la idolatría. Todo pecado es idolatría. Todo pecado consiste en usar mal la libertad, que es un regalo que Dios nos ha dado. Porque Dios es amor. Dios respeta la libertad del hombre. Queridos hermanos, Dios nos ama tanto, que respeta nuestras decisiones. Segunda verdad. Dios espera. El padre estaba esperando el regreso de su hijo. Dios nos está esperando. Está esperando nuestra conversión. Está esperando que cambiemos de vida. Está esperando que arranquemos de nuestro corazón esas cosas que a él no le gustan, porque nos hacen daño y hacen daño a los demás. Dios nos está esperando. Y está actuando, dando su gracia para que nos convirtamos de verdad. El Espíritu Santo está actuando y está tocando los corazones de los hombres. Dios nos respeta y Dios nos espera. No hagamos esperar a Dios. Y Dios nos espera hasta el último segundo de nuestra vida. Pero no esperemos ese último segundo. Hoy tenemos que convertirnos. Tercera verdad. Dios sale. El padre estaba esperando el regreso de su hijo. ¿Y qué hace el padre cuando ve que su hijo está regresando? Sale corriendo. Nosotros creemos, según Dios, que sale a buscarnos. Queridos hermanos, nosotros creemos en el misterio de la encarnación. Todos nosotros sabemos en qué consiste el misterio de la encarnación. Como sé que todos lo saben, no voy a preguntar. O me lanzo a preguntar. ¿En qué consiste el misterio de la encarnación? Que Dios se hace hombre. Jesucristo es Dios verdadero, hombre verdadero, Dios hecho hombre. Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros, que viene a buscarnos. Dios, Dios sale a buscarnos. Porque Dios es amor. El amor hace que se busque a la persona amada. Y Dios ama a todos. Dios, cuarta verdad, Dios acaricia. El padre sale corriendo para abrazar y besar al hijo que ha vuelto a su casa. Queridos hermanos, nosotros creemos en un Dios tierno. Un Dios que nos acaricia. Por eso, quítate de la cabeza y del corazón la imagen del Dios verdugo que está esperando que caigas para darte una paliza. Dios nos acaricia. La máxima caricia de Dios es la comunión eucarística. Y hay que recibir siempre la eucaristía con las debidas condiciones, siendo la primera estar en gracia de Dios. Dios te acaricia en la confesión. Ahí experimentas el abrazo y el beso de ese Dios misericordioso. Un sacerdote que trabajó muchos años como capellán de niños en un colegio contaba esta anécdota. Un niñito de ocho años se había ido a confesar y cuando el sacerdote lo absolvió, ¿saben lo que hizo el niño? Le dio un beso al padrecito en la mejilla. Y el padrecito se descuadró. ¿Por qué me has dado un beso en la mejilla? Le dijo el sacerdote al niño. Y el niño le respondió, Porque a pesar de que yo fui malo, usted no me regañó. Queridos hermanos, en la confesión, nosotros experimentamos la infinita misericordia de Dios, experimentamos la caricia de Dios. Y Dios también nos acaricia en ese niño que nos sonríe, en ese enfermo que nos dice gracias porque me has acompañado, en ese pobre que nos dice gracias hermano porque me has dado algo para comer, porque estoy en la miseria. Dios también nos acaricia en los niños, en los enfermos, en los pobres. Entonces, y vamos a la quinta verdad. Creo que ustedes pueden decirme cuál es la quinta verdad. ¿Cómo termina la parábola? Por si acaso yo no bailo bien. Dios festeja con nosotros. Sí. Dios hace un tono con nosotros. La parábola termina en una fiesta en la cual desgraciadamente no participó el hijo mayor por celoso y envidioso. Dios festeja con nosotros. Queridos hermanos, Dios no es un aguafiestas. Dios festeja la salvación con nosotros. Dios nos quiere alegres, pero con la alegría verdadera, no la alegría del mundano, que es la alegría del animalito sano que está contento porque come y bebe. Esa no es la alegría del cristiano. Estamos alegres porque nos hemos reconciliado con Dios y Dios hace fiesta con nosotros. En la vida de San Juan Pablo II se cuenta esta anécdota. Él, siendo papa, bautizó a una jovencita holandesa que había sido protestante y se convirtió al catolicismo. Y esta chica dio su testimonio porque se había convertido al catolicismo y dijo lo siguiente. Cuando yo era niña, en mi colegio, los niños más alegres eran los católicos. Y yo pensaba, ¿por qué será? Cuando estaba en la universidad, los jóvenes más alegres eran los católicos. Y yo pensaba, ¿por qué será? Y me di cuenta la razón porque en la iglesia católica está el sacramento de la confesión, que es el sacramento de la alegría. Queridos hermanos, cada vez que nos confesamos bien, Dios hace fiesta con nosotros. Y todo lo que les he dicho de Dios también lo aplicamos a la Virgen María porque María participa de esa fiesta. María como madre nos respeta, una madre respeta a sus hijos. María como madre nos está esperando, está esperando que volvamos a su hijo Jesús. María porque es madre sale a buscarnos, es madre de misericordia. María como madre nos acaricia. nos apapacha. Y María, porque es madre, festeja con nosotros la salvación obrada por su hijo Jesucristo. Vamos a pedirle hoy a la Virgen Nuestra Madre que nos ayude a convertirnos de verdad y a acoger la infinita misericordia que brota del corazón de Cristo. Que así sea.